Las castraciones masivas que las hacía la municipalidad mucha gente, muchas castraciones pero seguimos invitando a la gente que se integre, que es gratuita que obviamente no es un costo, nada por el tema de que siguen apareciendo cachorros cachorros y lo tiran de la peor manera en cajas, en bolsas ¿Dónde los tiran? ¿Dónde los abandonan? Por algún costado del paseo parque por basural lo mismo los gatos, hace dos días una chica que salió a caminar por el paseo parque encontró una bolsa con 6 gatos de aproximadamente 20 días los pudo salvar, ya los dio una adopción pero la gente no toma conciencia lo otro que nosotros por ahí hablamos mucho es el calor el calor que los perritos no deben estar atados y si por ahí no tienen lugar físico los perritos deben tener por lo menos mínimo dos metros de soga con su tachito de comida y su tachito de agua y a la sombra hablemos de los abandonos en principio que mencionabas esto es moneda corriente sucede todas las semanas se dan la misma cantidad de perros como de gatos o ha disminuido creen ustedes? de gatos en realidad no había casi era muy 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 escaso pero en los últimos tres meses increíble la cantidad de gatos que abandonan y por qué? a quién le atribuyen ustedes este fenómeno? y nosotros por ahí me parece que por la falta de concientización la gente por ahí los tira la gente por ahí los tira en vez de preguntar de llamar sabiendo que hay muchas ayudas que hay otros grupos aparte de nosotros acá en San Carlos que los puede ayudar a darlos en adopción a castrar hay algunos que también por ahí te ayudan un poco de balanceado que mucha gente dice pero no los puedo criar no tengo espacio físico un montón de cosas no tengo para llevarlo al veterinario pero eso se puede hablar se puede hablar con los animales con el tema de los gatos y de los perros pero últimamente también estábamos teniendo un problema con los animales de raza que la gente por ahí regala los animales de raza para las fiestas y después los animales crecen vienen grandes o se les enferman o algo y qué hace? los tiran o directamente nos llaman a nosotros para ver qué podemos hacer nosotros lo que queremos es que la gente entienda que al comprar un animal de raza yo en particular lo compro es como comprar un auto de alta gama vos si compras un auto de alta gama sabés que vas a necesitar una cierta cantidad de dinero para poder seguir manteniéndolo lo mismo es un perro de raza vos compras un perrito de raza un caniche, lo que sea lo mínimo que tiene que tener uno necesita al mes es el veterinario y necesitan un balanceado especial es otro tratamiento cuando nosotros nos refugio unos grupos que le andamos tenemos un montón de perros para dar en adopción entonces por ahí la gente no sabe no nos concientiza entonces vamos a empezar también a dar más charlas de escuela este año vamos a pedir que las maestras nos acompañen que entre todos hagamos algo estamos viendo algo para hacer también con la policía invitamos bomberos a dar una charla ahora no nos llegamos a tiempo para el tema de las fiestas pero como verán hay un montón de perros perdidos en la calle muchos chocados provocando accidentes ustedes tienen un facebook donde la gente se comunica con ustedes ¿cuál es el facebook? es agrupación de los callejeritos en San Carlos ¿y tienen algún número telefónico donde la gente se pueda contactar con ustedes? sí, en el facebook hay información buscan tenemos todos los datos el número de celular y obviamente nuestro correo electrónico ¿tienen una comisión directiva ustedes? sí, sí, sí tenemos una comisión directiva y también ahí aparece el número de celular en el facebook hay mucha gente que nos escriben mensajes privados nos pueden mandar su reclamo con fotos, videos para nosotros poder corroborar y ir al lugar donde ellos nos mencionan que hay animales en mal estado o maltrato y todo eso también hay perros en el basural que por ahí la gente al ver los perros en el basural ¿qué hace? o los gatos los tiran y los perritos deben haber 6, 7 perros en el basural y que hace, los tiran y se pelean se pelean y se terminan matando los gatos no duran porque veo que los perros los matan y no es así no es porque el hecho que sea un basural vamos a ir y vamos a tirar los animales allá es decir, que ustedes lo que notan como una situación delicada hoy es la cantidad de perros y gatos abandonados abandonados y siempre cerca de la zona del basural sí, mira, yo gatos no te quiero mentir pero alrededor de este último mes se habrán tirado alrededor de 50, 55 gatos 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 porque tiran camadas de gatos por camadas siempre los tiran allá sí, y ahora se van encontrando cerca del paseo a parque y también estábamos viendo la forma de él por ahí en alguna de las cámaras por ahí cámaras de seguridad estamos viendo sabemos que tiene un costo pero ver y poner tal vez por ahí para ver la gente que lo atira para poder denunciar para poder tener pruebas y así empezar empezar a concientizar a la gente que obviamente después está el maltrato animal hay una ley de maltrato animal este abandono forma parte del maltrato animal sí, obvio y está penado por ley está penado por ley exactamente es decir que si alguien individualiza a una persona que esté abandonando un perro puede ser sancionado exactamente siempre y cuando haya pruebas ya sean en fotos, videos o que haya testigos de la persona que hizo un abandono o que la haya pegado como siempre hablamos nosotros el abandono del animal no consiste únicamente en pegarle que consiste en tenerlo atado sin agua, sin comida ¿esto se da también? sí, sí se da